Aquella semilla que hace cien años sembraste en tu alianza, germinó Para dar vida a un movimiento, para dar vida a un santuario, en mi corazón Cien años de alianza, cien años de misión, hijos de la guerra, cumpliendo el plan de Dios Padre fundador, te prometemos continuar, lo que hace cien años, la mater te pidió En cada alianza, un hijo de la guerra Capitales de gracias, misiles de amor Cien años de alianza, cien años de misión, hijos de la guerra, cumpliendo el plan de Dios Cien años de alianza, cien años de misión, hijos de la guerra, cumpliendo el plan de Dios Cien años de alianza, cien años de misión, hijos de la guerra, cumpliendo el plan de Dios Cien años de alianza, cien años de misión, hijos de la guerra, cumpliendo el plan de Dios Cumpliendo el plan de Dios